En el mes de diciembre, el costo del consumo de combustible oscila entre los 2 millones 400 mil pesos, de 7 millones de pesos que entran al municipio. Asimismo, organizaciones populares de nuestro pueblo también han solicitado la auditoría y la Cámara de Cuentas ha hecho caso omiso. Donde más hicimos hincapié fue en eso del combustible.